Mírame Soy fugitiva Del disfraz que me hace de ciudad Harta de forzar la marcha al máximo Girando en tantos círculos mecánicos Hoy busco una liberación Enrédame, enrédame en tu selva Empátame, empátame de ti Enrédame, enrédame esta noche Hasta que no sorprende el sol Enrédame, enrédame en tu selva Empátame, empátame de ti Enrédame, enrédame esta noche Desnúdame, desnúdame del corazón Desnúdame, lo necesito Derrite la armadura de mi urbanidad Llueva en mis ideas, purifícame Acérrame a tu danza con las uñas Vuelveme bestia y humano a la vez Enrédame, enrédame en tu selva Empátame, empátame de ti Enrédame, enrédame esta noche Hasta que no sorprende el sol Enrédame, enrédame en tu selva Enrédame, empátame de ti Enrédame, enrédame esta noche Desnúdame del corazón Mírame, soy fugitiva Del disfraz que me hace de ciudad Alta de forzar la marcha al máximo Tirando en tantos círculos mecánicos Hoy busco una liberación Enrédame, enrédame en tu selva Enrédame, enrédame en tu selva Empátame, empátame de ti Enrédame, enrédame esta noche Hasta que no sorprende el sol Enrédame, enrédame en tu selva Empátame, empátame de ti Enrédame, enrédame en tu selva Enrédame, enrédame en tu selva Enrédame, enrédame en tu selva Ren дан, enfrédame en tu selva Desnúdame, de corazón Enrédame, empátame de ti ¡Suscríbete al canal!